Amigos amigos, muy buenos días, aquí vamos a cortar hierba para los chingues. Un nuevo video que vamos a hacer para los chingues. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para que no les coja cualquier enfermedad con mi blanco, mi cosito con mi blanco, mi blanco, mi blanco con mi blanco, 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 mi bl ¡Gracias! 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 Es bien fuerte Quieren tener los animalitos bien, todos Tener gorditos Me cuesta criar Ja 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 ju Leute ¡Gracias! 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 Miren esta preciosura Miren esta preciosura de conejos Los consentidos ¡Toman! ¡Toman! ¡Toman eso! acá la conejita se parió un día si, con los deditos uy, qué precioso, qué precioso uy, está medio raro el puse con esto ahí están a ver, vamos mira, regalé tu dedito qué bebito tienes que dar de mamá sin vergüenza bueno amigos, ya no tenemos un marco acá hay otro conejo es un conejo de raza león este es un conejo de raza león muy malcriado, muy consentido bueno bueno mis queridos amigos hasta aquí ha sido el video espero que nos encontremos en un próximo video chao amiguitos chao, digan chao chao, venga acá, chao mijo chao, diga chao, eso chao, chao 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 chao